Les damos a todos y todas una muy bienvenida. Ahí lo vemos a José Lo, también de México. Le damos a todos una muy bienvenida. Se van sumando. Muchas gracias. Y una vez más, digo una vez más porque ya con Pilar Lizárraga y con el grupo de trabajo CLACSO, Autonomías, Territorios y Memorias Geopolíticas en Disputa, venimos organizando diferentes conversatorios, diferentes encuentros, actividades, con el apoyo de Natalia Gianatelli, que también está en el equipo CLACSO, y con otros y otras compañeras, para visibilizar las realidades vinculadas con los autoritarismos, con las realidades sociopolíticas, con la conflictividad, con los movimientos en Bolivia, sobre todo, pero también con una mirada regional latinoamericana, caribeña y centroamericana. Y en este caso, instalando un tema que es muy importante, que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Cómo aún en tiempos de pandemia, o uno diría inclusive más aún, más ahí ya, en tiempos de pandemia, las comunidades, los movimientos, los territorios, los pueblos, van configurando modos de resistencia, modos de propuesta, modos de resistencia, modos de buen vivir, y modos de solidaridad comunitaria, de solidaridad popular, de solidaridad territorial, justamente para sostener la memoria, para sostener la práctica social, para cuidar y para proteger a los semejantes, y para también muchas veces resguardarse o protegerse de los gobiernos o los estados que atacan y que desconsideran o desprotegen a las sociedades. Así que para Claxo realmente es un honor, es un gusto, es un compromiso, como dije en estos encuentros, es un deber poder cobijar, poder ser casa, poder ser, digamos, sede de estos encuentros, y aún en tiempos de pandemia, poder seguir comunicados a la distancia, poder seguir encontrándonos y poder seguir fortaleciendo las redes populares, las redes territoriales y las redes de memoria, y en este caso fuertemente de solidaridad. Es un honor y es un gusto que nos acompañen compañeros de Centroamérica, de Guatemala, con Clara Arenas, de Guatemala también con Arturo, que nos acompañen compañeros de México, con José Lo, que nos acompañen por supuesto, compañeros de, y compañeras de Bolivia, por supuesto, y también al menos dos, pero sabemos que entre el público hay otros, compañeros de Brasil, ¿no? En esta coyuntura Brasil y Bolivia lamentablemente comparten realidades sociopolíticas fuertes, quizás con otros países de Centroamérica, como puede ser también Honduras, comparten gobiernos autoritarios que se alzan contra las sociedades y que buscan conculcar derechos, buscan reducir libertades y degradan día a día la calidad de vida de nuestros pueblos y nuestras sociedades. Así que, para no ser mucho más largo, les doy a todas y todos una muy bienvenida, sellan bienvenidos, en nombre de CLACSO, de Karina Batiani, Secretaria Ejecutiva, y de toda la red CLACSO, y entonces, Heraldo Ramos Filio, un pesquisador, un investigador de CLACSO, que ha coordinado grupos de trabajo en CLACSO, y es un investigador y un militante, un activista de la red muy fuerte, junto con Pilar, con Clara, y con todos y todas las y los compañeros. Les doy paso, entonces, a esta actividad. Nuevamente, muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Pablo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas las palabras de Pablo. Y solo tomo un minuto para darles también la bienvenida a este conversatorio, que es lo que se quiere que sea, ¿verdad? Una conversación. Que promueve el grupo de trabajo, que como ya sabemos, es un grupo de trabajo de CLACSO, que se llama Autonomías, Territorios y Memoria, Geopolíticas en Disputa. Este es el tercer conversatorio que tenemos, y lo hemos titulado Despojos y Solidaridad en Tiempos de Pandemia. Queremos darle, yo les hablo a ustedes desde Guatemala, desde donde también somos parte del grupo de trabajo con otros países de América Latina, y donde hacemos el esfuerzo por que la conversación fluya, y que podamos oír de manera directa las voces de los pueblos de estos países, que sufren muchísimas veces, y durante la pandemia se hace quizá más evidente, que es la pandemia una lupa para ver de cerca las realidades tremendas que se viven en nuestros países. Con esta breve introducción, yo le paso la palabra a Heraldo, quien va a hacer, como sabemos, la moderación, y los saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, muchas gracias Clara, muchas gracias Pablo Gomaro por el saludo desde CLACSO. Yo soy Heraldo, les hablo desde la ciudad de Aracajú, en Sergipe, Brasil, y vamos a dar inicio a más un conversatorio del grupo de trabajo CLACSO, Autonomias, Territorios y Memorias, Geopolíticas en Disputa. En esta tarde vamos a poder escuchar y conversar con representantes de la Federación Especial Yunga Chapare de Colombia, vamos a poder conversar con el movimiento de Zulutlán de Verapaz, vamos a poder conversar con la Asociación de Catadoras y Catadores de Mangaba, Padre Luis Lemper, en Brasil, y también con el compañero José Lu Matías, por México. Vamos, somos dos, tres, cuatro, cinco ponentes, tenemos aproximadamente dos horas de conversatorio, entonces así que no me demoro más, vamos a tener cerca de 15 minutos por cada exposición, para que podamos escuchar y debatir el tema que nos convoca en esta tarde, despojos y solidaridad en tiempos de pandemia. Como nos ha contado Clara, que me antecedió, este es el tercer conversatorio que provocamos a esta reflexión, que ya ha sido adecuadamente puesta en la mesa por el Pablo Bomaro en su presentación, su relevancia, y quisiera nada más ya pasarles la palabra, preguntando quiénes podrían dar secuencia, cómo vamos, quiénes podrían ya empezar, que están ya preparados o preparadas. Yo, trópico, trópico. David, perfecto David. Entonces, vamos a empezar con el David Beisaga, ejecutivo de la Federación Especial Yungas Chapare, de la región del trópico de Cochabamba. Hay 15 minutos, David, aproximadamente. Mientras David va haciendo su ponencia, el compañero Wilson, de Brasil, ya puede ligar a su cámara, si así puder. David, muchas gracias por aceptar la invitación. Está contigo. Muchas gracias, Heraldo Ramos. Pues, para mí siempre es un gusto, un placer poder compartir nuestra identidad ideológica desde la región del trópico de Cochabamba, donde la región constituye de cinco municipios, seis federaciones, seis organizaciones sociales, que competemos las seis federaciones. De esta manera, pues, en tiempos de pandemia, pues, el trópico de Cochabamba hemos sido sancionado muy duramente por el gobierno de facto de Bolivia. ¿No? Y, pues, ya en la... A partir del 21 de marzo adelante, el trópico de Cochabamba entró en cuarentena. Pero, sin embargo, durante ya las primeras semanas de abril, vimos nosotros desde el trópico de Cochabamba que había, pues, mucha necesidad, hambre de familias de escasos recursos de las ciudades principales. En este caso, estábamos hablando del Cochabamba y también en diferentes otros departamentos como Oruro, Sucre. Y, pues, ya viendo esa realidad, nosotros... Y nosotros, esta temporada, marzo, abril, mayo, la fruta entra... Las frutas cítricas por la región del trópico, la laranja, mandarina, lima, limón, el plátano, la piña. Entonces, vimos que, pues, nació esa idea de poder compartir lo que producimos en nuestra región con nuestros hermanos que en tiempos de pandemia ya no tenían nada que comer, donde el gobierno de facto decía quédate en casa, pero no decía quédate en casa, llevaré al estado la alimentación de comer los insumos para poder alimentarse. Tampoco llevaba insumos de bioseguridad para su salud. Entonces, en ese sentido, vimos que ya había mucha hambre en las ciudades principales y de ahí nació y salimos en la primera salida con más de 16 nizan de fruta hacia la ciudad de Cochabamba, en la cual fuimos de una u otra forma amenazados por las fuerzas policiales como ser militares, pero sin embargo, la razón ha sido, pues, no nos han permitido compartir lo que producimos de nuestras tierras con nuestros hermanos de las ciudades, con las familias de escasos recursos de diferentes OTBs, de diferentes puntos de la población. Pero, sin embargo, entonces hemos ido trabajando, no nos ha frenado ni los militares, ni los policías, ni la gente que nos amenazaba del gobierno de facto, ni los grupos terroristas paramilitares de Bolivia, ¿no? Entonces, trabajamos muy arduamente, todos nuestros hermanos productores de la región, de los cinco municipios, de las seis federaciones, aportaron cada familia, ponía un cabeza de plátano, ponía mil mandarinas, mil naranjas, otros ponían cincuenta, otros ponían cien, otros ponían lo que había en casa, lo que se estaba, y algunos hermanos productores, pues, hasta medio Nissan, un Nissan, se solidarizaban. Entonces, en ese sentido, llegamos aproximadamente más de 450 Nissan de fruta solidaria en la región, dentro del interior del departamento, como dentro del interior del país. Y sucesivamente, llegando aproximadamente a más de 5 mil toneladas, y llegando a más de 300 mil, 900 familias, y de esa forma, trabajamos en tiempos de pandemia, el trabajo muy arduo, muy duro, porque la distancia, nos trasladábamos con nuestra fruta solidaria, o cuatro horas, ocho horas, cinco horas, y era recibir el abrazo, el agradecimiento de los niños, de los jóvenes, de nuestras abuelitas, abuelitas, dentro del interior del departamento y del país, ha sido lo máximo para nosotros, ¿no? Y siempre el mensaje fue, trópico solidario, no somos ricos, pero somos solidarios y compartimos lo que tenemos. Aún así, viendo esa realidad, nos han empezado a detener en la ciudad de Sucre, a nuestros hermanos del municipio de Villa Tunari, donde estoy yo, detenieron, a una hermana que en su tiempo libre nos colaboraba con la fruta solidaria, un hermano que también, y también un periodista de la región del trópico, y la misma manera, a mí me detenieron, no permitieron que mi nizan de fruta pase a la ciudad de Sucre, ¿no? Yo le dije a los policías, ¿por qué no nos permite pasar? Y si no, por lo menos, si no nos va a permitir pasar, por lo menos en este punto donde estoy, déjame repartir esta fruta que trajimos desde la región del trópico, ¿no? Entonces, casi dos horas en discusión constantemente, al fin hicimos entender a los policías en ese punto, porque anteriormente en el mismo punto, a mis otros hermanos ya habían detenido, y también a nosotros nos querían detener, pero sin embargo, hicimos entender, pero sin embargo, a mis otros hermanos lo detuvieron de casi cerca, aproximadamente, cuatro días detenidos, llevando a la fiscalía, amenazando, amedrentando, y en muchas otras cosas. Y la pregunta fue, ¿por qué el gobierno habla de la salud, de la alimentación, y no hace nada? Y cuando nosotros compartimos lo que tenemos, nos detienen. El gobierno de Bolivia nunca pensó en la salud, ni en la alimentación. Su único fin era nepotismo total en los meses que ha estado, y que lo sigue haciendo, y al mismo tiempo, corrupción total. Hablaba en nombre del pueblo, gastándose el dinero de la alimentación, y la salud. Entonces, en ese sentido, seguimos trabajando, y al fin, al final de todo, nuestro trabajo ha sido arduo, y de una u otra forma, trabajamos muy duro, y quiero dar a conocer también que concluimos con mucho éxito toda esa jornada de Fruta Solidaria. Pero sin embargo, también ya no solo fue la fruta, ya que en la alimentación sufrieron hambre, llevamos alimentación, ya hablaron tema de salud, salud, todo era salud y salud, pero tampoco el gobierno de Bolivia, el gobierno de facto, de ahora, dirigido por políticas injerencistas de croatas, y Estados Unidos, compraron casi el 99% de los medios de comunicación para mentir, engañar, y robar al pueblo boliviano. Y nosotros, no nos dejaba expresar, pero los medios de comunicación como Facebook, WhatsApp, y muchos medios que nos han permitido llevar nuestra voz y nuestras demandas a ser escuchados, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ya la pandemia, el pico alto subió, pues, en abril, mayo, al final es de mayo. Ahora, por ejemplo, en Bolivia ya pasó el pico más alto de la pandemia, pero siguieron hablando por falta de que alguien nos proteja y también haga respetar nuestros derechos. Pero, sin embargo, ya viendo esa realidad, tampoco había políticas de salud las cuales nos han podido ayudar. inmediatamente nuestros hermanos donde nosotros llevamos la fruta solidaria, pensaron también en nosotros, en los hermanos del trópico de Cochabamba, trajeron las plantas medicinales. A trópico nos hicieron llegar volquetas y volquetas de plantas medicinales y actualmente, también los hermanos de diferentes puntos del departamento y del país nos hicieron llegar plantas medicinales en grandes cantidades. Nissan, volquetas, en cada viaje cuatro Nissan, cinco Nissan, lleno de plantas medicinales. Lo que tanto criticó el gobierno de facto mediante su ministro Murillo, la huirahuira. Por ejemplo, la huirahuira ha prevenido el desfrío, la tos y de esa forma era una planta que combatía el COVID-19. Y al mismo tiempo el molle, el paraíso, la muña, el jengibre y otras muchas plantas que han traído al trópico de Cochabamba en reciprocidad al trabajo solidario que había emprendido el trópico de Cochabamba. En ese sentido, para nosotros resistir la dictadura y las amenazas no fue fácil. Pero fue posible que con mucho honestidad hemos decir que no hay infectados y creo podemos decir hemos vencido el COVID-19. El pueblo cura al pueblo, el pueblo alimenta al pueblo. No son las ideas que puedo compartir en este conversatorio donde ha sido posible poder compartir nuestra identidad y cultural propio que ha nacido de las ideas del pueblo. hola, hola, hola. Te escuchamos perfectamente, David. Ya. Entonces, eso es lo que nosotros vivimos en el trópico de Cochabamba, pero queremos decir una cosa que todos los pueblos políticos no de la 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 parece que ahora se cortó la transmisión de David. Sí, sí, no se escucha nada, no se escucha. No se escucha. David. Hola, hola, hola. Ahora sí, volvió su sonido, se cortó. Ah, ya. Quise decir, quise decir que nosotros a partir después de esta de este golpe de estado que ahora han pasado diez meses, este 15 de agosto recordamos con mucho dolor el golpe de estado porque más de en el trópico de Cochabamba 11 hermanos nuestros fallecieron por impacto de bala. A nivel de Bolivia fallecieron más de 38 hermanos, más de 120 heridos, más de mil detenidos. Entonces, en ese sentido hoy hacemos una lucha constante y la lucha nos ha permitido actualmente a pensar en nuestros sectores que un compañero de esta región debe pensar en su sindicato, en su central, en su federación, en su departamento, en su país. Si estamos así, vemos que la mejor vía es para recuperar la democracia y hacer respetar la voz del pueblo y el cumplimiento de la ley. Ahora apostamos y luchamos y velamos la ley de elecciones del 18 de octubre donde volveremos a luchar para recuperar la democracia y nuestro estado plurinacional de Bolivia, la unidad del pueblo boliviano. David, ¿ha terminado? David, ¿ha terminado? La compañera Segundina Orellana por el trópico está aquí también, Segundina. Si pudiera brindarnos con su reflexión ya por la región del trópico que es también ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas del trópico de Cochabamba. Bienvenida, Segundina. ¿Tienes la palabra? Muchas gracias, hermano. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Lo que no nos sale es tu cámara. Ah, sí. ¿Puedes hacer la cámara? Ya. Pero ahorita estoy en la movilidad. En cinco minutos puedo activar la cámara. Hasta mientras por audio podemos avanzar. Si está en la movilidad y se le molesta también exponer en este momento pasamos a otro compa y ya regresamos contigo como quiera, no hay problema. Bueno, está bien, le espero. Está bien, hermano. Muchas gracias. Por nada. Entonces, invito sin más, sin demora invito a otro compañero que pueda pueda seguir. Amigos, no me he podido despedir. Estaba subiendo al auto. Tenemos una reunión para poder ir compartir ideas para servir a nuestro pueblo. Mucho gusto. Un saludo revolucionario desde lo más profundo del corazón de un hermano del trópico de Cochabamba desde el municipio de Villa Tunare. Un abrazo, mucha fortaleza, mucha unidad. Sé que con la guía que Dios nos da y con las ideas que podrán guiar nuestras palabras, nuestras ideas para que en Bolivia también podamos recuperar la democracia. Un abrazo. Estaremos en contacto en cualquier momento, siempre predispuestos para participar en Class Code. Muchas gracias, David, por su contribución. y seguimos caminando juntos. ¿Será que compañero Wilson por Brasil podría dar sequencia, Wilson? ¿Puedo ir? Boa tarde, Wilson, seja bien-vindo. Voy a colocar aquí en la tela la presentación. Logo, me preguno a la lideranza de la asociación de la Wilson de Saz-Silva es representante de la asociación de catadores de Mangaba, se está cortando. Está cortando? Vamos ver. Wilson de Saz-Silva es de la asociación de catadores y catadores de Mangaba, Luis Lemper. Habla desde la ciudad de Aracaju, Sergipe, la provincia de Sergipe, Brasil. Wilson, está contigo? Está contigo, Wilson? Está, é. Me ove, bem. Porque está cortando, tá? Pode seguir. Muito bem, Wilson. Ok. Então, professor Aldo, nossa saudação, que está moderando esse diálogo, essa conversa, e também as ações a Pablo, e a Vi, força para todos, e todas que estão lá, com todas e todos que estão nos acompanhando neste momento. antes de dar início, a própria medita à nossa conversa, eu quero fazer um prece, e fazer uma prece, trazer presente aquelas pessoas que estão lutando conosco aqui, nessa causa, em defesa da comunidade de ativismo, mas, sobretudo, as mulheres catadores e catadores de Angaba, de Sergipe, mas todos os povos educadores que lutam em defesa dos direitos humanos, em defesa da vida. Com esse, há mais de 90 entidades que assinaram a carta em defesa da nossa luta. Junto a esse, está, além do doutor Nívia Tinovo, do Ministério Público Federal, doutor Robson, da Comissão de Direitos Humanos, que tem nos acompanhado e sanguerridos nesta nossa casa, deputado estadual Irã Barbosa, deputada Ana Lúcia, o deputado João Daniel, Cáritas Brasileira, Regional Nordeste 3, Cáritas Paroquial e também Lígia Anjos, que encabeçou essa ajuda das entidades para nos olhar. Junto a eles, trago presente todos os irmãos e irmãos e índios, negros, e todos a que já partiu e tombaram a defesa da vida. Quero trazer presente também o meu pai, que levou o nome da Associação Padre Slem, que faleceu no último dia 20 e foi sepultado ontem. Junto a ele, para todas as forças e rituais, todos os irmãos e irmãs já partiram e pediram ao pai a vida, o pai que é nosso, o pai que defende os malizados, os excluídos de toda essa nossa terra. E pediremos que nos abençoe nos guarde e que nos beija e que dê força para que cada um e cada um continue firme, com coragem, defendendo a terra, defendendo o universo, defendendo tudo isso que nos criou e entregou para a humanidade cuidar. Infelizmente, boa parte é a humanidade de herói, mas uma boa parte está luta na perseverança em defesa desse nosso território. Que Deus nos abençoe e nos guarde com muita força para todos que nos ouvem neste momento. Muito bem, então vou dar segmentado a nossa história aqui, comunidade extrativista, nós temos uma região que são 11 áreas, essas 11 áreas estão juntando todas, se fosse possível hoje juntar, daria mais de 261 metros quadrados. Mas, infelizmente, com o poder dos governos estuários e municipais, cortaram esse nosso território com avenidas e assim nos separam. Esse território, essas 11 áreas, elas estão aos cuidados, estava até pouco tempo, aos cuidados do governo federal. Mas, a União, que é uma das secretarias aqui no Estado de Egito, doou essas terras para a parte onde nós temos quatro famílias com as áreas razoáveis grandes para o Estado. Essa foi mandada para a Prefeitura de Cajú. Sim, consulta a comunidade de ativismo. Essa comunidade que protege mais de sete árvores. Nós cuidamos dessas árvores, que são cajueiros, que são símbolos, cajueiros, mangadeiras. Só de mangueiras, nós temos seis mil árvores catalogadas. O restante, cajueiro, adicuri, que é coquinha, que nós chamamos adicuri, outros chamam uricuri, e outras árvores. A mangá é símbolo do estado de Segipto, para aqueles que nos escutam agora. A mangá é típica da região nordeste. Nós não temos conhecimento que se tem a mangá em outros países. Possa ser a que tenha em alguma região da África, mas a gente não tem conhecimento. Ela é típica da região nordeste e em alguns lugares do nordeste. Segipto era a clã da produção de mangá. Perdeu para a Paraíba. Hoje nós temos só 30% da mangá, 70% já perdemos. Isso são dados do IBR. E é uma árvore frondosa, bonita, ela está sem verde, e o seu fruto serve para o suco. Só o suco já tem um trole da ação material, serve para fazer cores sorosos, bolos, biscoitos, uma infinidade de sabores que nós podemos produzir na mangaba. Depois, essa mangaba levamos às feiras livres, em até uma região, aqui em Aracaju. As águias estão aí. Muito obrigado, professor Heraldo. Então, são essas árvores bonitas, bastante frosas, que nos dão sustento, sustento das nossas famílias, que cuida, que zela uma riqueza imensa, porque daí tiramos o sustento. Agora, recimente, nós recebemos da prefeitura o anúncio de construção de casas populares, 1.102 moradias nessa região. Uma boa parte das mangabeiras no projeto vai desaparecer. É assustador esse projeto, porque ele foi planejado, executado, sem nenhuma discussão prévia com a comunidade de extrativismo. Em volta dessa comunidade estava uma ocupação de pessoas que lutam por horadias, mas, infelizmente, nesta ocupação, algumas pessoas, não são todas, mas algumas pessoas adentravam a área para roubar a arma, e, com isso, eu frio muitas asas. Hoje, eu estou no Programa de Proteção aos Defensos de Direitos Humanos, e, com apoiamento aqui da Polícia Militar, é uma situação bastante delicada, e continua, as provocações e as ameaças continuam. Mas, o que acontece? Há três anos, o Ministério Público, juntamente com o Dr. Robson, a OAP, vem dialogando com a Prefeitura para não lançar mais nosso território, já tão sofrido, já tão prejudicado, mas, infelizmente, não não se obedece. A realidade que nós temos é bastante dura e difícil. Dá para perceber no mapa o quanto se avançou das casas sobre o nosso território. Agora, nós temos, aí no mapa, temos uma lagoa. O Dr. Oferaldo, dá para dar um pouquinho essa imagem desse mapa é aqui nas proximidades do aeroporto, do aeroporto de Aracaju. Se vocês passarem o rumo e pedirem Santa Maria, Aracaju, vocês vão logo visitar essa região. Então, nós temos aí centros, água pura, nós temos uma lagoa que dá para ir no mar e nós temos a reserva de extrativismo que agora comprometida com esse projeto da prefeitura. É claro que o Ministério Público Federal, atuando com muita força, já lançou, já saiu duas liminares a favor dos liminares da Justiça Federal, a favor do extrativismo e toda zona de expansão que seja feito o lotamento sanitário e proteja a reserva de extrativismo e que se encontram as casas de forma equilibrada, propostas para construir casas ecologicamente corretas. Nós não somos contra a horaria, pelo contrário, nós entendemos os nossos irmãos que têm uma moradia digna que passe a ter, mas com isso não pode violar os direitos dos outros irmãos que defendem e protegem o meio ambiente e desses de onde nós temos o sustento. Então, é lamentável, porque mesmo com as liminares, o prefeito avançou, desobedeceu ordens federais. Com isso, entrando a área de uma extrativista, uma senhora lutadora, que teve sua área ocupada durante seis anos com esses pessoal que veio em busca de moradia, com barracos dentro da área do ativismo. Quando os barracos foram reitados, as árvores estavam bem. Isso foi a nossa maior alegria. Porque o prefeito tirou os barracos todos em volta da área do ativismo, dando a ele auxílio moradia. Isso tirou também os barracos que estavam dentro da área de Dona Maria. Só que no dia século último, o prefeito assou com marcas da prefeitura, derrubando mais de centavores, mais de centavores uma vez, tem outros, o picuri, tem o joelho, está lá para qualquer vez. Nós vimos a fotografia, se o professor Caldo poderia avançar nas fotografias para os irmãos outros visualizarem, por favor. esse mapa é o que o feito quer deixar como reserva extratista e não aceitamos. Pode seguir, professor, para ver a gente conseguir as imagens das árvores derrubadas. Mas, enquanto chega à fotografia, esse mapa é antes da passão. Esse é o que nos resta, ainda de reserva, dá para ver no mapa. Pode avançar. Pronto. Aí estão as árvores derrubadas, brutalmente derrubadas, mesmo com sobre ordem judial. Nós temos o nosso histórico de cuidado dessas árvores, são dois grupos. Nós temos um grupo com mais de 60 anos, é o mais experiente, e nós temos um grupo com mais de 35 anos de experiência de cuidar dessa área. Agora, tem a proposta de eles que estão propondo criar uma reserva, e criando essa reserva se tem conselhos de show, e com isso a comunidade que tem experiência sai de cena. É uma grande é um afronto à experiência de comunidade de extrativismo que não se consultou em nenhum momento a comunidade de extrativismo, nem para o projeto inicial de habitação, nem para a criação, como eles dizem, reserva. A reserva já existe. A reserva já existe e são cuidadas e protegidas por essas famílias que defendem esse chão com muita força, com muito custo, colocando as próprias vidas em risco. E olha, não são poucas ameaças já sobrevidas. Mas essa é uma experiência desse prefeito, prefeito Eduardo Nogueira de Acaju, que já vem avançando sobre os territórios já há um tempo. Ele não respeita a experiência dos pescadores, ele não respeita a experiência de extrativismo de mangaba, ele não respeita a experiência das maricheiras. Tem várias outras experiências aqui dentro de Acaju e, diga-lhe de passagem, é uma experiência riquíssima, porque Acaju é uma cidade que tem essa característica urbana e rural, essa riqueza que está dentro da capital e qualquer governo em sã consciência teria o dado específico com esses povos, com essas comunidades tradicionais, porque não é fácil levar o marisco para a feira, não é fácil levar o pescado para a feira, não é fácil levar a gaba para a feira, tudo isso vocês todos sabem, é sobre custo, é o suor do rosto, é muito difícil. E, recentemente, nós já tivemos aí algumas visitas, aí recebemos a visita à procura da Federal, do Ministério Público Federal, com a OAB e vários outros companheiros, o PR que estava presente na pessoa do Peu, o Mauro Caritas Propriar, um outro militante também, defensor dessa riqueza nossa, e o apoiou a essa visita à procuradora Federal, que veio visualizar com os próprios olhos a derrubada das mangabeiras, a derrubada das águas. Depois, nós temos o abraço simbólico de várias entidades tomando conhecimento da situação e sabem que na capital é a última reserva, é a última reserva de estivismo que nós temos dentro da capital. Então, vários movimentos amigos têm se mostrado sobre isso à nossa causa, à nossa vida. Então, é um puíço e fico à disposição para contribuir um pouco mais. Esse desgoverno que nós estamos vivendo em boa parte da América Latina, aqui em Aracaju, é um desgoverno, no estado de Sergiu é um desgoverno, o presidente também trabalha com essa mesma prática do desgoverno. estão destruindo, estão destruindo as nossas revas, estão destruindo o que resta para vivermos como irmãos, nessa experiência fraterna, nessa experiência da partilha. E, acertando sobre o tema, no tempo de pandemia, nós tivemos aqui a ajuda da comunidade de extrativismo, recebeu ajuda caro paroquial do Grageru, pessoa do padre Claudio Dionísio e do Paulo, mas não chegou a ação do governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, sabendo que nós existimos e temos direitos, nós temos os direitos gatidos como extrativismo, está na Constituição Federal, nós temos esses direitos gatidos, está na Lei Internacional da OIT 169, mas, infelizmente, eles insistem em respeitar tudo o que está escrito por lei e também a questão provável, palpável, tocável das pessoas que lutam em defesa da vida. Então, aqui, nós espetamos fortemente essa partida vinda de outros irmãos, o Dr. Robson também, uma entidade tão lutadora em defesa da vida, chegou para nos ajudar e os irmãos mais próximos e entre nós mesmos. Não foi difícil para nós porque nós nos ajudamos mutuamente. agora, nós estamos entrando no período da entre-sarra. Agora, a gente sente que já vai apertando um pouco o sapato, né? Aqui, a gente pode dizer o sapato apertando. Então, é um pouco isso, né? E aí, nós colocamos a nossa situação para vocês pedindo ajuda, não é? apenas com as orações já nos ajuda por tanto. Mas é que nós aqui enfrentamos este desafio, enfrentamos essa realidade dura e cruel. E olha, que são, esse prefeito vem de uma experiência de governo de esquerda. Mas, infelizmente, ele vem se comportar mais como governo municipal direita, infelizmente. Professor Aldo, eu não sei, está faltando uma coisa, mas é um pouco isso a minha atribuição. Então, nós cumprimos a nossa fala até o momento dizendo que as árvores são vidas que salvam as vidas. E aqui, em especial, as mangueiras são vidas que salvam outras vidas. Muito obrigado, Wilson, por sua exposição, por sua mensagem de protesto e por seu pedido de ajuda. Eu acho que Wilson faz também um clamor por ajuda e acho que este plenário, esta sessão e o GT pode apreciar o que plantea no final da sua conversa. Bom, para aproveitar nosso tempo, agradeço a Wilson uma vez mais e invito a outra companheira ou outro companheiro. Segundina estará lista? Olá, olá. Olá, Segundina. Sí. Está lista? Muito bem. Então, vamos a escutar Segundina, Ejecutiva da Federação de Mujeres do Tópico de Cochabamba. Por favor, Segundina, tem cerca de 15 minutos para sua charla, sua ponência. Muito obrigado, irmão. Bem-vindo a este espaço. Muito obrigado, irmão. Um gosto de saludar e a todos os participantes desta reunião de conversatório e graças por convidarnos. É verdade que vamos complementar o que disse o irmão David, que é nosso representante da Federação Yungas e representante da seis federações do Tópico de Cochabamba. Bolívia, seguimos sofrendo o tema de saúde. Vocês sabem da parte do governo do Estado. Não havia atenção do povo, especialmente das famílias, e graças à consciência dos irmãos, do uma sofrerência aceitada para lançarnos e para prevenir desta pandemia na Bolívia. Hemos logrado parar, de frenar, de prevenir em diferentes aspectos em cada departamento, em cada região, especialmente como Tópico. Hemos parado a pandemia e graças Y no hay insumos. Y eso es una gran realidad, gran debilidad. Sin embargo, ha hecho préstamos en bolivianos por millones y esas deudas lo que nos está dejando por pretexto de la pandemia. Pero también otra gran experiencia hemos ganado nosotros de ser solidarios con llevar las frutas y también en caso de solidaridad en cuestión de salud. ¿Me escucha? Ahora sí, Segundina. Ha cortado cuando estaba empezando a hablar de la práctica de solidaridad con la distribución de frutas. Ahora te escuchamos bien. Hola. Sí, te escuchamos bien. ¿Aló? Segundina, ¿me escucha? Parece que se reconoce. ¿Me escucha, hermano? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Te escuchamos bien? Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Te escuchamos. Segundina, te escuchamos. Lo que quiero, como tal vez un poco sea complicado, pero sin embargo queremos reiterar, como Federación de Mujeres, como Mujeres Organizadas en Bolivia, y hemos continuado con la solidaridad en cuestión de alimentos, en cuestión de salud, y eso nos ha integrado a los pueblos y a las familias más necesitadas en Bolivia, en distintos lugares de los nueve departamentos que componen como Bolivia. Estoy seguro, Bolivia se está batallando por su propia voluntad de la conciencia, y el pueblo está sufriendo, está dando la cara para frenar y para evitar y para prevenir de esta pandemia. Pero también nosotros agradecemos, qué interesante para nosotros, de otro sector, nos traen plantas para curar a nuestras familias, y nosotros también compartimos el conocimiento que se puede conformar nuestros médicos naturistas, nuestros médicos también que son, coordinadamente trabajamos, que lo que es con medicinas convencionales, y eso, así se trabajó en Bolivia, y seguimos, hasta el momento hemos podido controlar y está bajando la pandemia, gracias a Dios. Y eso significa, el pueblo organizado siempre va a ser sobresaliente, aunque por más que haya dificultades con su gobernante en este momento. Y eso es la unidad que tenemos el pueblo boliviano, y nosotros queremos siempre, de este gobierno, no hay un manejo de transparencia económicamente, sino los préstamos que se realizan, no se gasta en medicina, no se gasta en medicamentos, no se contrata personal en la salud, sino más se preocupan de administrar mal al Estado, la plata del pueblo, están gastando, no sabemos en qué gastan, no hay informes, y hasta el momento solamente nos están dejando una deuda grande desmantelada a nuestra querida Bolivia. Eso es muy preocupante para nosotros, y ahora vamos a seguir continuando como sectores sociales del Bolivia, para poder seguir siempre dando, preveniendo en tema de salud, y la solidaridad, no solamente en este momento, y la solidaridad hemos aprendido desde nuestros ancestros, y eso es una hermandad para nosotros, significa, y eso nos unirá a los nueve departamentos más. Y eso puedo descalcar por este momento, y Bolivia, seguimos sufriendo la dictadura, la imposición, y no nos quieren atender en nada, sino siempre nos quieren dominar políticas que no es bien para el pueblo boliviano, y también queremos hacer conocer, hay leyes que se han aprobado en la Asamblea, como son la máxima o máximo órgano que puede dar una liberación de las leyes en beneficio del pueblo boliviano, pero sin embargo el gobierno de facto no le da ganas de promulgar las leyes, que es un beneficio para el pueblo boliviano. Nos bloquean como gobierno central en tema de salud, nos bloquean al pueblo boliviano en tema de educación. Hay muchas cosas que hablar, estoy seguro para nosotros, existe un gobierno que bloquea contra el pueblo, no libera las leyes, no promulga, y tampoco administra transparentemente la economía que está haciendo los préstamos de diferentes países. Totalmente pésimo, y eso es la preocupación, la situación del pueblo boliviano, pero nosotros seguimos de pie para luchar y para continuar, y para seguir dando la batalla por el bien del pueblo boliviano. Segundina, muchas gracias por compartir su lucha, su resistencia, que inspira a todos nosotros que estamos en este conversatorio, como han construido solidaridad, la verdadera solidaridad frente a un Estado, un gobierno dictatorial y golpista, como dicen ustedes. Vamos dando seguimiento a nuestro conversatorio. Bueno, yo informo al público que está en esta sala que nosotros tenemos cómo vamos a manejar para el debate que ya se acerca. Tenemos dos ponentes más. El público, para hacer su intervención, puede utilizar el chat, puede entrar aquí por el chat, escribir sus cuestiones, sus reflexiones, que yo la voy recogiendo, y la expongo para los panelistas, para que iniciemos la ronda de debate, así cuando esté. Entonces ya pueden irse, manifestándose en el chat y vamos a ir recogiendo las preguntas. Acá en la sala de ponentes estamos los invitados, y también hay otras compañeras del grupo de trabajo Geocríticas en Disputas, que por acá también se quieren, pueden, por este espacio, hacer uso de la palabra. Hoy tuvimos, lamentablemente, un problema técnico, y no ha sido posible transmitir este seminario, este conversatorio, por las redes sociales, por el YouTube, por el Facebook, pero estamos grabando toda la sesión, y en seguida esta grabación estará disponible en las redes sociales de Claxo, y siempre con un enlace ahí también para la comunidad de estudios Jaina. Entonces, les invito al público que ya va coordinando sus preguntas, sus reflexiones, y ya las pueden pegar en el chat. Y dando seguimiento, yo invitaría al Arturo, dando secuencia ahí por el paseo geográfico, que vimos del sur, partiendo del sur hacia el norte, quisiera invitar a Arturo Chen, del colectivo de la región norte de Guatemala, el movimiento Tezulutlan de Verapaz. El Arturo es maya huichín. Buenvenido, muchas gracias por su tiempo, y por aceptar compartir su experiencia. Comence Arturo, tiene alrededor de 15 minutos. Buenas tardes nuevamente. Viendo que el tema se trata sobre despojo y solidaridad en tiempos de pandemia. En el caso de Guatemala, pues, como bien sabemos que ahora, pues, ya como que también estamos en otra fase de la vida. A partir del 17, o del mes de, en mediado del mes de marzo, hemos entrado a cuarentena, y hasta la fecha. Pero, si vemos el tema del despojo y el tema de solidaridad, quizás aquí el tema más amenazante, probablemente no sea tanto la pandemia, sino que más el despojo, porque el despojo viene desde, desde la historia. En ese sentido, los pueblos, hablemos de los pueblos o las comunidades rurales, que son, en este momento, los que están sufriendo la consecuencia histórica de la exclusión, de la marginación, del exterminio, del genocidio, hacia los pueblos indígenas, o de los pueblos indígenas. Y, si sumamos a eso, viendo un poco, tal vez un poquito más atrás, y haciendo también la pregunta, ¿en qué momento, desde la invasión, han vivido bien, o han vivido bien, los pueblos indígenas? Es un poco difícil, describir o afirmar, que haya, en algún momento, que haya podido vivir bien. Probablemente no. Tal vez antes de la invasión, podríamos decir, de que sí, los pueblos sí vivían bien, se organizaban, eran los dueños de los territorios, eran dueños de sus propios conocimientos, de sus propias formas de vivir, etcétera. Pero ya a partir de ese cambio, entonces, desde ahí, el pueblo originario no ha podido vivir en paz, y hasta la fecha. Guatemala vivió, tal vez la historia más reciente que conozco, vivió 36 años de guerra armada, pero antes de eso, también pues, vivíamos en cautiverio, por la hegemonía del capitalismo, podríamos decir, pero más por los extranjeros, que fueron sometidos a trabajos forzados, incluso fueron sometidos a otra forma de organización, a otra forma de ver la vida, a través de la religión, etcétera. Y desde allí, pues, viene perdiendo el sentimiento hacia la vida, o de la forma como ver y como disfrutar la vida. Pero después del, durante la guerra, donde sufrió más también el pueblo excluido, que son los pueblos indígenas, pues después de eso, pues se firmaron los acuerdos de paz, y ahora ya llevamos casi 25 años, entre comillas, en tiempos de paz, pero el tiempo de paz nos ha traído más, más problema, más amenazas, más despojos a nuestras tierras, como comunidades indígenas, y no hemos logrado, no conocemos qué es vivir bien, en medio de esta situación. Vivir bien en el sentido de que, tuviéramos acceso a la tierra, tuviéramos la capacidad para producir, tuviéramos acceso a buena educación, a salud, etcétera. Pero ha sido todo lo contrario. Ahora, pues, que, que se firmaron la paz, pues, es notorio de que, de cada vez el latifundismo, ha sido más amplio, o sea, que ha sido la tierra, este, cada vez concentrado en pocas manos, y las comunidades que conformaron Guatemala, que, que en el 2011, o, la ENCOVI en Guatemala, en el 2012, hizo una encuesta, en donde afirmó que, que éramos 14 millones, cuando, cuando la información, éramos de 17 millones, entonces, ahora probablemente, ya estamos llegando a, a 20 millones de guatemaltecos, y como no hay datos exactos, y si lo hay, pues, no es, son confiables también, son, podríamos decir que son manipulados, pero, el, 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 60% de la población, es, es, es del área rural, y, decir que, que la mayor parte de la población en Guatemala, vive en el área rural, y es la que más sufre, y es el que tiene menos acceso a la tierra, es el que tiene menos acceso al estado, menos acceso a los beneficios del estado, entonces, eh, esta es la cosecha de los casi 25 años de, de posguerra, ahora que, estamos en, en otro momento, por ejemplo, que, que ahora, el, 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 la PASCO-19, eh, como que si viene a, a, a desnudar, lo que pasa es que también los medios de comunicación, nunca lo, nunca tienen interés de divulgar, de, de, de informar, sino que más bien, eh, la realidad guatemalteca ha sido como, escondidito, pero ahora, con la pandemia, entonces, ahora ya tenemos como ya datos diferentes, ya, ahora ya, ya cuesta, ahora, eh, desmentir la realidad de las comunidades, por ejemplo, solo, solo en este año, en el, en el 2020, eh, del, del 2019 para el 2020, cuando se intensifica el despojo masivo a las tierras comunitarias, podríamos decir también que desde el 2000, pero, pero más donde se ve, donde, donde hay ya personas asesinadas, hay personas ya encarceladas, hay personas criminalizadas, etcétera, si intensifica, eh, entonces, las comunidades indígenas, eh, a partir de ahí, como que sí han, hemos sentido ya el, el, la fuerza de, cómo está actuando el capitalismo, cómo está, cómo está la nueva colonización, cómo, cómo es que cada vez nosotros tenemos menos posibilidades, de, de tener, de tener oportunidades, salir adelante, de trabajar nuestras parcelas, etcétera, cuando sabemos que cada vez las tierras están en pocas manos, y cuando las comunidades tratan de recuperar las tierras, son desalojadas, entonces, esa es la experiencia que, 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 que venimos viviendo, y, ahora con la pandemia, pues, la verdad que, que, podríamos decir también, pues, que, que la gente, el, menos, está pensando cómo cuidarse, que comer, porque ahora la escasez, ya se está dando en las comunidades, ayer estaba cuestionando yo, y, y hoy también estaba cuestionando que, el, el maíz que nosotros estamos consumiendo, o, que, que están, que están en el mercado, ya no es maíz producido por, por, por los guatemaltecos, sino que es un maíz que viene de México, es frijol que viene de México, tomate que viene de México, etcétera, de otros países, como que si en nuestro país no tuviéramos tierra para, para, para producir, entonces, prácticamente, el estado de Guatemala nunca ha interesado, en atender, en atender la situación de las comunidades, ni, ni, yo creo que ni lo va a hacer, mientras siguen los que están gobernando ahora, no, no, no tienen pensado, pero sí, tuvieron la gran capacidad de, de autorizar un préstamo millonario, que son 30 mil millones de quetzales, en Guatemala, pues, significa mucho dinero, que ahora no se sabe, hacia dónde lo van a canalizar, porque ahora no, la situación de las comunidades, no, ha sido, cada vez más difícil, y si, si hablara yo de solidaridad, en medio de todo esto, quizás, la razón, por qué estamos ahora sobreviviendo, quizás, ha sido, la solidaridad, desde, desde nuestra generación, y hasta ahora, la solidaridad, la solidaridad, no significa que, que bueno, yo te ayudo, pero a cambio de, así como, con, en el pensamiento del, 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 de la acumulación, bueno, yo te ayudo, pero, pero, te quito más, como, por ejemplo, ahora nos ofrecieron, tres, tres mil chales, a los, a los más desposeídos, abandonados, pero, en medio de, de los mil quetzales mensuales, que son tres mil quetzales, con cada familia, entre comillas, ahora dicen que nos van a quitar, y una parte se va para el transporte público, y que en eso los beneficiarios, los propietarios, de los transportistas, que no, que la pobreza, no es igual que la situación, de las comunidades, entonces, si dice, ofrecen, pero después lo quitan, o sea que ahí, y, y la gente más pobre, también no recibió, ese, ese poco dinero, que el Estado, lo iba a dar, pero la gente, no tenemos la, la capacidad, de expresarnos, de manifestarnos, y no digamos ahora, que tenemos un gobierno, con, rodeado de militares, militares, que, que estuvieron dirigiendo, la, la guerra, contra los pueblos indígenas, cuando estábamos en guerra civil, y ellos son los que están gobernando, entonces, cada vez cuando uno reacciona, ¡pum!, ya llegan las amenazas, si nos damos cuenta, aquí en Guatemala, tal vez, hace como un mes, dos meses, ya vemos, que ya mataron a un compañero, allá en el Petén, en, en el área norte, ya matada, ya secuestraron un compañero, aquí en, en el área norte, también en Furulá, mataron uno en Jalapa, y así, ya, y son compañeros, que estaban peleando, por sus derechos, pero han sido, han sido, asesinados, y no, y nadie dice nada, entonces, esta es la situación, que, que estamos enfrentando, ahora, en nuestro país, y, pues, tal vez, la pandemia, podríamos superarlo, porque así como, habló el compañero, del, del trópico, David, habló de, habló del jengibre, de, de los medicamentos, naturales, que, que gracias a esos medicamentos, pues, han logrado superar el COVID-19, muchas familias, probablemente, nosotros como pueblo, lográramos superar esto, pero lo que sí es difícil, y, es el acceso a la tierra, quisiéramos producir alimento, pero, la tierra, está en mano, de una persona, multimillonaria, y que siembra ahí, siembra un cultivo, para exportación, ni siquiera para alimentar al país, sino que es para ir, para vender a otro, a otros países, y la gente, ahora, si, si, si uno, quisiera verlo así, de, de, de muchas formas, ahora, la gente que, que no tiene tierra, por decir, porque aquí, también hay, hay compañeros y compañeras indígenas, tienen un poco de tierra, ponerle que, eh, un, un indígena, por decir, puede llegar a tener, tierra, eh, 15 manzanas, 10 manzanas, 5 manzanas, o podríamos decir, de otra forma, 5 hectáreas, 3 hectáreas, es el que más o menos, es el que tiene un poco de tierra, y, y, y esta persona vive diferente, esta persona, siembra, por lo menos, tiene la oportunidad de no comprar la comida, porque tiene tierra, tiene acceso, y, otra de las familias, si bien, tienen un poco de tierra, pero no tienen certeza jurídica, quiere decir, que el Estado no reconoce, que esa persona es propiedad de esta tierra, y no lo va a reconocer, y no lo quiere hacer, pero las, la mayoría de las personas, eh, según, un dato aquí, dice que el, el 13% de la población vive en extrema pobreza, pues, estos datos, tal vez, es muy poco, porque la extrema pobreza, en las comunidades, es, es demasiado, pero, eh, estas familias, que no tienen tierra, que solo tienen un pedacito ahí, para sus casas, podríamos decir, que es la gente, que ahora, está sufriendo mucho, no tiene acceso, a ir a trabajar, no tiene oportunidad, de producir su alimentación, y menos tiene la oportunidad, de sufragar gastos, para la educación de sus hijos, o para la salud de los hijos, por lo menos, el Estado, debería de estar, al lado de estas familias, y es algo que, que no es así, no está así, el Estado, está al lado del empresariado, beneficia a los empresariados, beneficia demasiado, y excluye, a los excluidos, desde la historia, entonces, eh, y estas familias, pues, regularmente, son adormecidos, nos adormecen, así como estamos, ahora, estamos, estamos, este, llenos de muchas iglesias religiosas, que, ahora están promoviendo el ayuno, la gente, que viene, ayunando, desde, desde la regularidad de la vida, y ahora va a ayunar, porque, alguien quiere cambio, entonces, sé que la gente, han sido manipulados, desde esa parte, entonces, entra en la solidaridad, eh, yo creo que solo el, 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 el espíritu, de cada persona, de cada familia, la forma de vivir, de cada pueblo, es el que ha, eh, perdón, escucha, voy allí creo yo, porque estoy cerca de la, está a la orilla del carretera, eh, estas, eh, nosotros como pueblo, pues, eh, la solidaridad, es algo que practicamos, este, diariamente, a cambio de nada, y, pero ahora, eh, la gente quisiera tal vez, solidarizarse hacia otras comunidades, pero, no puede, en el tema de alimentación, es difícil, porque apenas, ellos tienen un poco de, de alimento, entonces, no tienen para dar, por eso dije que, tal vez, en espíritu, tal vez, en, en otras prácticas, se dan, también sabemos que, cuando se dan, yo, escuché en el inicio, de esta pandemia, aquí en Guatemala, por ejemplo, los, los, los pueblos del, del sector centro del país, eh, juntaron mucha verdura, juntaron pan, juntaron comida, fueron a darle a otro pueblo, que estaba en cuarentenado, que estaba encerrado, ahí se vio la, 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 la solidaridad, a cambio de nada, y, incluso, mandaron comida, hacia los lugares, un poco más lejanos, ponerle que a 300 kilómetros, de distancia, al área del Petén, por decir, y seguramente, hicieron también, otras comunidades, en los territorios, solo que, registrándolos, pues, es un poco difícil, ahora en mi pueblo, pues, lo que sí ha, pasado en mi pueblo, en mi comunidad, yo, yo soy, pequeño agricultor, de comida, de, de, un poco de verdura, y he visto que, que la gente, pues, por lo menos, mantuvieron el precio de los productos, y, mantuvieron el precio de los productos, lo que quiere decir que, que, por ejemplo, el precio del maíz, que es lo que más se consume, el frijol, todavía se consiguió, y hasta ahora, no han elevado, está a 1,40, a 1,30, el quintal del maíz, mientras que, el, el, de la tienda, del, del monopolio, el que monopoliza, la venta de maíz, intentaron llegar a vender a 300, a 400, a 200, que está el quintal, entonces, ahí, un poco la diferencia, en, en las comunidades indígenas, se mantuvo el precio, que es parte de la solidaridad, pero en otros lados, que está, solo está pensando, de la ganancia, aumentaron el precio, quizás, ahí es donde, podemos diferenciar, un poco, cómo se da, en nuestras comunidades, en medio de la pandemia, y ahora, también, surge, de, por ejemplo, de los medicamentos, hay, hay, hay ancianos y ancianas, que están haciendo pruebas, de que, cómo, cómo, cómo enfrentar, la pandemia, pues, ahora, nos están recomendando, muchos medicamentos naturales, que para nosotros, también, es muy, es, es valioso, entonces, también, podríamos, considerar eso, como una forma, de, 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 de solidarizarse, con los pueblos, no tengo yo, para dar, pero te puedo recomendar, mi conocimiento, entonces, son algunas, de las prácticas, que se están dando, ahora, pues, el tema aquí, lo, 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 el acceso a la tierra, pues, ahí, sí que, vemos el gobierno, ahora, pues, está, yo, estoy escuchando hoy, que el gobierno, está viendo un programa, apoyando a los agricultores, pues, la verdad, que ya no lo queremos, porque, desde un inicio, nos prometió muchas cosas, y, y ahora, pues, ya estamos saliendo a las plazas, para, para alegarle, por qué ofreció, y no hay nada, y mucho préstamo, pero, y dónde está el pisto, es lo, es lo que se está reclamando, ahora, también, agradecerle a los hermanos, y hermanas, no indígenas, en Guatemala, que también han sido muy solidarios, con las comunidades excluidas, las comunidades indígenas, sabemos de que hay, hay muchos hermanos, y hermanas, que, que son ladinos, ladinas, pues, son los que más han estado, al, al, al lado de las comunidades, y, también las organizaciones sociales, que existen en nuestro país, están tratando de, de articularse, ojalá, se logre algún día, para, para que, entre todos, pues, logremos hacer los cambios, que necesitamos, y que, por lo menos, el, el pueblo excluido ahora, pues, que algún día, encuentre la, la luz, para que, para que, cada vez, se, tenga la capacidad, de dirigirse, y, claro, y lo que pasa, es que, no, no, no le ha sido dado, le ha sido limitado, nos han limitado, ¿cómo? Pues, a través del ejército, cuando uno quisiera hacer cosas, manda al ejército, estado de sitios, estado de calamidad, para encerrar a la gente, para asustar a la gente, por eso es que, tratan de que nosotros, no salgamos adelante, y lo más terrible, también, cuando nosotros, hacemos prácticas, de nuestra espiritualidad, más, bien, hay veces, van al extremo, de matar también, a la gente, así como pasó en el Petén, el hermano que asesinaron ahí, yo creo que también, fue noticia mundial, le prendieron fuego, y, y ahí quedó, porque estaba practicando, el, el, el conocimiento, y, y la forma de, cómo curar, a las enfermedades, a través de la medicina natural, y lo acusaron de brujería, y así sucesivamente, entonces, eso podría decir, yo creo que ya llegaron, los 15 minutos, y les agradezco, porque me escucharon, y, 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 espero que, eh, otro día, podemos comunicarnos, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo Chen, por, por su, por su denuncia, eh, acá estamos, posibilitando, en este, conversatorio, que, pueblos originarios, extractivistas del Brasil, eh, campesinos, puedan compartir, sus experiencias, de resistencia, de solidaridad profunda, y también, de denuncia, del, del despojo, eh, histórico, que sufren. Eh, sin nos demorarnos más, yo invito, a José Luis Matías, eh, que, viene del pueblo, Nahua, de México, eh, del ojo de tigre, comunicación indígena. José Luis, muchas gracias, por, agradecer, nuestra invitación, y por acá, compartir, su, experiencia, la experiencia, de su pueblo. Tiene, alrededor de 15 minutos, y enseguida, vamos, empezar el debate, recuerdo, que, eh, los que están en esa sala, pueden manifestarse, por el chat, escribe en el chat, yo voy recogiendo, las reflexiones, la pregunta, y enseguida, las voy a pasar para, todos nuestros, y nuestros invitados, en esta sala. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, hermano Heraldo. Pues, en primer lugar, agradezco, a la maestra, Rosalba, que nos haya invitado, a compartir, la palabra, con hermanos, y hermanas, de, 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 todo este territorio, del, había yala. Eh, también, agradezco, y felicito, a todo el, equipo de trabajo, de Claxo, por esa, por esta iniciativa, de mantenernos unidos, a través, de estas, redes virtuales, para mantener viva, la esperanza, la fuerza, y seguir, construyendo, desde nuestra, de nuestro, desde nuestro territorio, ¿no? Decirles, también, que nosotros, estamos, en la región, de la montaña de Guerrero, en el sur, en el sur de México, ¿no? Estamos pegados, con el estado de Oaxaca, y Chiapas, en estos estados, en donde, la gran mayoría, coexisten, pueblos originarios, o pueblos indígenas, ¿no? En la montaña de Guerrero, donde nosotros estamos, coexisten, cuatro pueblos indígenas, los nahuas, los ñumda, los mepa, y los nasabi, estos pueblos, que ancestralmente, pues, están resistiendo, y han resistido, ante el embate, de, de la llegada, del hombre blanco, digámoslo, de esa manera, ¿no? Y bueno, desde esa fecha histórica, o mal momento, hasta estos días, los pueblos, siguen resistiendo, ¿no? Los pueblos, se siguen organizando, y bueno, ahora, ante esta situación, del COVID, de la pandemia, consideramos nosotros, como pueblos indígenas, que se suma, que se suma, a estos fantasmas, que recorren, nuestros territorios, indígenas, ¿no? cuáles son estos fantasmas, que, que han estado aquí, en nuestros territorios, pues, el fantasma, de la militarización, el fantasma, de los cárteles, de la droga, los fantasmas, del militarismo, y, ahora, bueno, también con esto, con esta situación, de la pandemia, que es como un cerco, un cerco, hacia nuestras comunidades, para no poder seguir, desarrollando, la organización, y la resistencia, ¿no? Otro, otro de los fantasmas, fuertemente, que ha llegado, a nuestros pueblos, es el extractivismo, que, se han empezado, a, a imponer, en estos pueblos, indígenas, ¿no? Como, como bien lo saben, la instalación, de mineras, a cielo abierto, le han abierto, le han abierto, al corazón, y el alma, a nuestra madre tierra, ¿no? En México, aproximadamente, el 30%, de todo el territorio nacional, ha sido, ha sido cedido, a estas empresas, transnacionales, a empresas chinas, inglesas, y canadienses, entonces, el despojo, compañeros, de hace 500 años, sigue vigente, el despojo, en contubernio, con los estados, nación, está presente, entonces, el COVID, viene a, a, a poner en un hilo, en un hilo, más delgado, a nuestros pueblos, originarios, en la montaña de Guerrero, en el 2011, en la montaña de Guerrero, en esta parte, donde nosotros estamos, en el 2011, llega la maquinaria, llega, todo el capital, extranjero, para querer, implantarse, y poner presas hidroeléctricas, poner minerías, sin la consulta, compañeros, sin la consulta, estos pueblos indígenas, esto ya es un acto, violatorio, es un acto, violatorio, de, de que, de no, respetar, los acuerdos, que ha firmado, el Estado-Nación, en diferentes, momentos, de otros, de otros países, entonces, hay una violación, de derechos humanos, hacia los pueblos indígenas, derechos colectivos, de los pueblos indígenas, como bien lo decía, el hermano, de Guatemala, si no tenemos tierra, no tenemos vida, para los pueblos indígenas, es la tierra, es el vínculo fuerte, que se tiene con la tierra, para poder, sembrar el maíz, el frijol, el camote, el chile, las hierbas medicinales, que ahora, le están dando, respuesta, a esta situación, del COVID, que viene a desmantelar, todo, el nulo acceso, a la salud, no existe, salud, para pueblos indígenas, el COVID, lo viene a desmantelar, lo viene a desnudar, no hay centros, de salud, no hay personal médico, no hay medicina, o el, o el poco personal médico, que trabajan, en estas, en estas instituciones, hemos visto, que nuestros pueblos, porque no hablan la lengua, es muy difícil, es muy difícil, mantener comunicación, es decir, o, es difícil, poder, recetar, alguna enfermedad, que traiga, un hermano, hermana indígena, porque el médico, o la doctora, no habla la lengua, el, el lengua, la lengua, es un, es un factor, es un factor importante, para nosotros, como pueblos indígenas, aparte de que nos da identidad, es un, es un, es un factor importantísimo, de medio de comunicación, entonces, esta situación, de, del, del desfojo, está presente, compañeros, mientras que, mientras que ahorita, los pueblos están viendo, cómo resistir, a esta enfermedad, las empresas mineras, están trabajando, porque el gobierno mexicano, ha dicho, que los pueblos pobres, los pueblos indígenas, estén encerrados, en sus casas, que únicamente, le vamos a dar luz verde, o que, que sigan trabajando, la minería, imagínense, es, es como darle apertura, a todo el capital, al capital extranjero, para seguir, extrayendo, todos nuestros recursos, naturales, o los bienes comunes, que hoy se maneja, de esa, de esa manera, ¿no? Entonces, compañeros, creo que, creo que estamos, en una situación, difícil y complicada, para nosotros, en México, porque se suma, a toda la cuestión, que lo dije antes, y me gustaría, supliarlo, la militarización, el extractivismo, los cárteles de la droga, ¿no? Y ahora llega el COVID, y nos dicen, quédate en casa, quédate en casa, ¿qué vas a hacer, en tu casa? Tienes que salir a trabajar, tienes que salir a producir. Entonces, ¿qué nos resta, como pueblos indígenas, seguir organizándonos, desde la comunidad, y enfrentar, estos modelos, estos modelos capitalistas, que han llegado, que han llegado, a estas, a estas territorios indígenas, ¿no? Quiero citar rápidamente, quiero citar rápidamente, en el caso de, en el caso de Guerrero, en 1995, se crea, la policía comunitaria, un sistema de seguridad, y justicia indígena, para, defender al pueblo, ¿por qué? Porque, en todo este territorio, había llegado, gente extraña, gente de otros estados, para empezar, a robarle al pueblo, y el sistema de seguridad, del Estado, no existía, no existía, el sistema de seguridad, para, para estos pueblos. Entonces, ¿qué surge ahí? Surge la reorganización, surge la unidad, surge la solidaridad, para crear, un sistema, un sistema, de justicia comunitaria, que, fue muy conocido, es muy conocido, policía comunitaria, que es para defender, al pueblo. Y fundan, la coordinadora regional, de autoridades comunitarias, en 1995. Ahora, en estos tiempos, están resistiendo, para no dejar, que se instalen, las mineras, en territorio comunitario. Están velando, para que no, que no promueva, el Estado, la reserva, de la biosfera, un, un espacio, un espacio, un territorio, que tiene que seguir, administrado, y operado, por las mismas, por los mismos pueblos. Entonces, esa es un, esa es una experiencia, de trabajo, de organización, de lucha, de resistencia, desde los pueblos. Y actualmente, y actualmente, están enfrentando, el problema, de la pandemia. Hay solidaridad, intercambio de, intercambio de alimentos, hacen, hacen mercados, de, de intercambio, de, de estos alimentos, retomar el trueque. Retomar de que yo, yo, yo produzco esto, tú, lo que produces, hay un intercambio. Entonces, creo que, entonces, entonces, creo, creo yo, que esa es una experiencia, que vale la pena mencionarlo, en estos tiempos, de que se sigue resistiendo, ¿no? Otro, otro de los, otro de los momentos importantes, en nuestro estado de Guerrero, como en el 2012, 2013, se, se, se crea el Consejo Regional de Autoridades Agrarias, por la defensa del territorio, y, 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 y en contra de la minería. Como les decía, en el 2011, en el 2012, llega, llega un montón de maquinaria, para querer instalar minerías, en 200 mil hectáreas, en territorio comunitario, en la región de la montaña. Entonces, se crea este frente de autoridades, para poder, para poder luchar, y se van por dos vías, la vía de la movilización, y la vía jurídica. La vía jurídica. Entonces, hacen una demanda, una demanda al, al Estado, porque las mineras extranjeras, están violentando, están violentando, el nulo derecho, a la consulta. Y hacen un amparo, en cuanto de la ley minera. Es decir, es una experiencia, que, que surge desde los pueblos, y, caminan, en dos vías. Del movimiento social, la regrupación, la organización, pero la vía jurídica. Entonces, creo que esa es una experiencia, para nosotros, que nos ha ayudado, a querer, replicarla, o querer, volver a, a, a realizarla, para la defensa, de tierra y territorio. Porque, del 2012, 2012, que empiezan a organizarse, en el 2015, una de las empresas, mineras, decide retirarse, de territorio comunitario. Y decide, y decide, y decide, eh, que, o sea, no quiere implementar, una lucha, contra el pueblo. Porque sabe, que lleva las de perder. Gracias, al acompañamiento, de un centro de derechos humanos, que, que existía, en toda esta región. Me refiero, al centro de derechos humanos, de la montaña Tlachinola, que acompañó, y asesoró, a todos los pueblos. ¿Cierto? Bueno, entonces, eso yo creo que es una experiencia, que vale la pena compartirlo, que ellos están, que ellos están, luchando, y se están, solidarizando, hasta donde se pueda, con otras comunidades, eh, de la región, para poder, seguir resistiendo, compañeros y compañeras, porque nosotros consideramos, que es únicamente, a base de la, de la, de la organización, de los, de los mismos pueblos, es que se puede, se puede seguir resistiendo, claro, luchando contra el corriente, hay hermanos, que han estado presos, perseguidos, han estado secuestrados, o sea, no es una lucha fácil, no es una lucha fácil, y entonces, bueno, nosotros, nosotros como colectivo, Ojo de Tigre, comunicación comunitaria, que nos, que nos dedicamos, al tema de comunicación, de los pueblos, y desde los pueblos, pero también, somos parte, del movimiento indígena, que se está desarrollando, en todo el estado de Guerrero, entonces, a través, a través de la comunicación, hemos estado acompañando, todos estos procesos, y lo hemos estado documentando, quizás más tarde, les pueda pasar unos links, de todo lo que hemos documentado, en registro fotográfico, y audiovisual, que lo hemos, que lo hemos, compartido con otros, con otros hermanos y hermanas, que también luchan, que también se defienden, en esta defensa, se viene, se viene a sumar, a una, a una lucha continental, a una lucha continental, como esta es la situación, del COVID, que es una lucha mundial, contra, contra esta enfermedad, entonces, considero, 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 consideramos, desde nuestra parte, que el estado nació, que el estado nació, únicamente nos dice, quédate en casa, no nos da alternativas, de cómo poder solucionar, este problema, no hay medicina, tan nula, entonces, compañeros y hermanos, ¿qué nos queda? Recurrir a nuestros conocimientos ancestrales, ahí está la clave, recurrir a nuestros, a nuestros conocimientos ancestrales, de los abuelos, y de las abuelas, entonces, aquí, en este, en esta región, en estas comunidades, donde nosotros estamos, como lo decían los hermanos, que me antecedieron, lo que nos está ayudando, son las hierbas, medicinales, eso es lo que nos está ayudando, que es un proceso, es un proceso, lento, porque no estamos acostumbrados, por toda esta cuestión, del, que nos han bombardeado, de otros medios, de comunicación, de decir, que tu medicina no sirve, que únicamente, la que, la que compras, en las, en la, en las farmacias, o lo que te recetan, los médicos, los expertos, entonces, ahora decirle, oye, estas hierbitas, que los tienes, hay ocasiones, en frente de tu casa, pues es, es un poco complicado, es un poco complicado, ¿no? Por todo el colonialismo, que nos ha, que nos han bombardeado, ¿no? Pero, yo creo que es un momento, que es un momento, para poder, analizar, y retomar, y retomar, conocimientos, de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, entonces, yo creo que por esa parte, yo creo que por esa parte, lo que nos queda a nosotros, como pueblos indígenas, es sumarnos, sumarnos a la, a la lucha, que se están desarrollando, en cada, en cada país, ¿no? Por ejemplo, los hermanos de Bolivia, cómo están enfrentando, esta situación tan fuerte, con, con este estado opresor, ¿no? Y claro, en nuestros, en nuestros países, en nuestro estado, el caciquismo, otro tema fuerte, en esta región, donde estamos, es el caciquismo, el caciquismo está muy, muy implantado, en nuestros, en nuestros, en nuestros territorios, ¿no? Pero, pero, con todos estos problemas, llega la pandemia, llega el COVID, es mucho, se hace más complejo, compañeros, ¿no? Pero yo creo que, yo creo que la respuesta está, en recurrir a nuestros pueblos, en recurrir al conocimiento ancestral, porque también, los abuelos y las abuelas, se manejaban más con esta, con esta ética humanitaria, de la solidaridad, de la ayuda mutua, eso, entonces, no nos queda, compañeros, desde mi opinión, es que, es que volvamos a retomar estos principios, estos principios de nuestros, de nuestros abuelos, desde nuestras abuelas, la educación, la educación propia, la comunicación, la medicina, el sistema de educación, que se está implementando, por ejemplo, en México, por, por líneas de televisión, y virtuales, no va a ser operable, compañeros, porque la gran mayoría de los pueblos, son, son gente pobre, que no tienen televisión, que no tienen redes sociales, que no hay internet, que no hay luz, entonces, prácticamente, es una política, es una política, que, que, que no va a ser operable, y así como la política de, que quieren implementar, también la política de educación, no ha sido el viable, la política de medicina, no ha sido los, los, los caminos, adecuados, para poder resolver, el, el atraso, y la pobreza, en que han orillado, estos mismos, estos mismos estados, en que han orillado, a los pueblos indígenas, entonces, ¿qué nos queda, compañeros? Volver, a retomar, a los principios, a volver, a acercarnos, escuchar, escuchar a la madre tierra, para no, seguirla dañando, escuchar a nuestras abuelas, y a nuestros abuelos, entonces, pues, pues, hermanos, de mi parte, decirles que, decirles desde aquí, desde la montaña, de Guerrero, estamos tratando también, de resistir, no solamente con el COVID, sino que otros factores, factores fuertes, de persecución, de, de, de cosas que el Estado, también nos, nos ha orillado, entonces, no nos queda más que seguir, aprendiendo, escuchando, por lo cual, yo agradezco mucho, que nos hayan invitado, aquí, a este panel, para también aprender, de otros hermanos, cómo están resistiendo, sembrando sus propios cultivos, sembrando su propia forma, de, de educación, su propia forma, de, de comunicación, y entonces, bueno, nosotros, como comunicadores, indígenas, de pueblos, estamos tratando de seguir, todos estos procesos, pero estando adentro, estando adentro, lo más que se pueda, a veces, a veces es complicado, pero hemos tratado, de estar, más cerca, a ellos, para aprender, compañeros, entonces, bueno, pues, yo, lo dejaría, por esta primera parte, mi participación, no sin antes, mandar un, un abrazo solidario, para los hermanos, de, de Bolivia, que están atravesando, un momento, un momento fuerte, y decirles, que nos hermanamos, nos hermanamos, con ellos, que su lucha, es nuestra lucha, ¿no? Como pueblos indígenas, de todo este, había ya la, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, José Luis, por, por su ponencia, que fuerza, que capacidad, de análisis, brillante, estamos acá, entrando ya, en la fase, del debate, de ese tercer, conversatorio, territorios de la memoria, despojos de solidaridad, en tiempos de pandemia, una promoción, de claxo, del grupo de trabajo, autonomías, territorios, y memorias, geopolíticas, en disputa, y las ponencias, de todos ustedes, que más que ponencias, son relatos de lucha histórica contra el despojo estructural que atraviesa la formación territorial de Latinoamérica, comparte con nosotros que la pandemia es un problema más, una violencia más, en su forma de existencia, de los pueblos originarios, de los campesinos, de los recolectores, el proceso de expropiación territorial, el racismo, el encubrimiento del otro, es permanente, es parte constitutiva de esta formación territorial capitalista de nuestra América, que expulsa, explota, extermina, todos los pueblos, y nos enseña que la solidariedad es algo... ¿Aló? ¿Volviste? ¿Me escuchan? Sí, volviste. Me parece que cayó la conexión. Muchas gracias. Pues ustedes nos enseñan que la solidariedad es la condición del otro, que se pone como el igual, el diferente, y comparte lo que tiene como una condición de existencia, del amor. Y la solidariedad no puede ser hecha por el Estado, que es el actor que ha comparecido aquí, como lo que ha ganado fuerza, poder, para seguir el proceso de despojo. Y la solidariedad, de hecho, viene desde abajo. Esta pandemia nace, que es el seguimiento de todo ese proceso de despojo. No podemos naturalizar el nuevo normal porque la pandemia es justo la expansión de una agricultura capitalista, la expropiación del territorio, tiene su nexo ahí entre la economía y la epidemiología. Entonces, la normalidad es la condición original de todos los pueblos. Nosotros tenemos nada más que 15 minutos para cerrar esta sesión. Y tenemos participantes de varios países y algunas preguntas. Yo voy a pasar a leer las preguntas. Rosalba, de México, pregunta a la compañera de Bolivia, ¿cómo ha impactado particularmente las mujeres indígenas la pandemia? Pamela Marconato, de Brasil, dice, me gustaría muchísimo discutir un rato más a Arturo acerca del episodio que habló al final, donde a involucrar conocimientos de las comunidades y la denuncia de brujería. Sería bueno escuchar a todos un poco más acerca de los límites y posibilidades de alianzas entre comunidades indígenas y no indígenas en tiempos de pandemia. Tomás Palmista, Tomás Palmista, pregunta, Buenas tardes, compañeras, compañeros. Me gustaría que los límites ampliar un poco sus miradas sobre las solidariedades y tensiones que aparecieron, la solidariedad que se ha dado entre comunidades rurales y las urbanas en el marco de la pandemia. Y Pilar Lissárraga, de Bolivia, pregunta para Wilson, ¿cuáles son los escenarios que tienen para mantener el control del territorio frente a la expropiación que están sufriendo? Quisiera, por el tema del idioma, hacer una aclaración. Acá en Brasil, extractivistas son la gente que vive de la recolección de productos de la naturaleza. En español, extractivismo es la acción de la minería, capitalista. Entonces, el compañero Wilson, cuando digo extractivista, es porque es el recolector de frutos del bosque tropical. Así que tiene la palabra, tenemos 15 minutos, entonces sería como 3 minutos para cada uno de nosotros y ya haciendo sus consideraciones de despedida. Muchas gracias por haber venido a compartir sus experiencias y nos permitir escuchar sus luchas. Podemos empezar nuevamente por Bolivia, después Brasil, Guatemala y México. Segundina, David, David salió, Segundina está por ahí. ¿Aló, Segundina? Creo que Segundina también no está más. Entonces, yo paso la palabra a Wilson. ¿Puedo encender el micrófono? ¿Puedo encender el micrófono? Por favor, Wilson, ligar el micrófono. Sí, ya conseguí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Muy bien, Wilson. Tenía cerca de 3 minutos. Ok, gracias a vosotros, profesor. Ok, vamos a hablar. Entonces, ¿puedo repetir la pregunta, por favor? Sí, los tres minutos ya están contando aquí, pero ¿puedo me responder la pregunta? Sí, me escuta. ¿Puedo repetir, por favor? Sí, ¿cuáles son los escenarios de control del territorio que la comunidad tiene frente a estas amenazas y expansión que ustedes están sufriendo? ¿Cómo volver, cómo mantener el control del territorio de Pilar? Pilar. Pilar de Bolivia. Bueno, entonces, veja bien. Ok. Estoy contando mi tiempo. Estoy aquí con un rato de ojos. Es lo siguiente. El cenario que tenemos hoy es péssimo. Es muy raro. Primero, es la última reserva de extranjismo. Y puede decir, usted dice poco, pero el extranjismo es algo que está ahí. El extranjismo es la tierra que está ahí, las árboles para su sobreviviencia. Entonces, el escenario es triste. Por ejemplo, el último territorio en Acabal, aquí, en Caracajú, nos perdemos 70% en el estado. Nos restan 30%. Ahora, es claro que está ahí una frente. El Ministerio Público Federal, en el comando de la doctora Letinoco, el Robson, de la Comisión de Direitos Humanos de la UAB, con su equipo, y los compañeros y compañeras de varias entidades que, mediante la situación, asignamos una carta, publicamos una carta con la ayuda de Líndia Anjos, y esta carta, más de 90 entidades que assinaram, algunos políticos, deputado federal, PT, João Daniel, deputado Irã Barrosa, do PT, deputada y profesora Ana Lúcia. Entonces, estamos en esta luta, el diálogo está pasando, está en la justicia, toda obra foi embargada, não pode continuar, até que fique bem claro e definir a questão da reserva de extrativistas. Agora, tem toda uma preocupação aí, esse diálogo, porque eles têm todo um projeto já pronto. Então, nós também temos um projeto, um projeto é de sobrevivência das comunidades, de sobrevivência dessas aves, dessas minhas, dos jovens, das nossas crianças, dos filhos, dos tipos de negros. Então, o salário que nós estamos recebendo, finalizando e já indo para os meus agradecimentos, não é muito bonito, mas estamos lutando com a ajuda das pessoas que eu acabei de se dar. Esperamos em Deus vencermos a batalha, mas é isso, é a luta permanente, e acreditando no Deus da vida, no meu irmão, que seríamos vitoriosos. Há algum tempo, já estou indo para os meus agradecimentos, agradeço imersente ao professor Heraldo, que teve a brilhante ideia de me dizer, não sei se contribui, mas o piso de socorro é esse mesmo do que o relato que acabamos de dizer. Todos os outros irmãos e irmãs que nos relatam também a sua história, a sua luta, e dizer, vamos estar unidos na perseverança, na fé, porque os leitos humanos estão sendo violados em vários países, em vários continentes, e, sobretudo, nos lugares desses mais fracos, mais abandonados, e onde os governos de esquerda, os governos de direita, se sobressairam e tendem a massacrar o povo, lutador, o povo guerreiro, que sustenta, na verdade, as famílias com o seu rosto. Então, meu abraço, que Deus abençoe todos e todas, e, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado a você, Wilson, por aceitar, partilhar e internacionalizar a denúncia desse processo de expropriação brutal, que vem realizando a Prefeitura de Aracaju, colocando pessoas iguais umas contra as outras, sem teto, contra extrativistas. Obrigado por aceitar fazer essa denúncia, e, sem dúvida, o GT Geopolíticas, em disputa, vai discutir uma melhor forma de apoiá-los, em rede, articulando outros processos. Então, passo em seguida, já aqui, o convite para que Arturo Chen possa fazer sua reflexão a partir das perguntas e já se despedir desse público. Muito bem, muito obrigada. Bom, para ampliar um pouco sobre os conhecimentos ancestrais, em quanto a seu aporte a a medicina, a curação, em dimensões amplas, então, agora, há muitas pessoas que guardam ainda o conhecimento de como tratar diferentes doenças com medicamento natural, mas como vivemos em um estado racista, em uma sociedade fascista, etc. Então, mas também em uma formação de manipulação para os conhecimentos, discriminando, estigmatizando o conhecimento do povo maya, pois há consequências muito graves e há expressões também muito, 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 extremo, como aconteceu no 6 de junho de este ano, 2020, quando um grupo de pessoas em uma comunidade do norte de Guatemala, que é o Petén, pois, asesinam a don Domingo Choc, prendendo-lhe fogo, acusando-lo como bruxo, como responsável de haver morrido uma pessoa. Mas, já, já os análises, já os questionamentos, os debates que se estão desenvolvendo a partir desse fato, pois, várias conclusões han manifestado que é o efeito da formação da sociedade em contra das práticas ancestrales mayas. Então, sua máxima expressão racial é chegar ao ponto de assassinar uma pessoa por praticar ou por conhecer medicinas naturales. Então, o Domingo Choc, segundo dados, era cientifico maya, que estava estudando muito das plantas para usar como medicina para tratar as doenças, etc., e, pois, o mataram. E agora já há pessoas processadas por esse caso e esperamos que se faça justiça. Então, em quanto a as comunidades indígenas da aliança entre povos, entre comunidades, pois, talvez essa é a ruta onde ainda nos faz falta recuperá-lo. Recordemos que desde a história nossos povos também lutaram, trataram a maneira de ter avanços dos colonizadores, mas em meio disso foram cristianizados, foram ideologizados, foram dogmatizados, foram um monte de coisas, pois, e isso segue até agora. Então, agora, pois, que também já estamos já chegando aos tempos também, esta geração, pois, eu acho que sim, é um bom caminho o que retomemos também a aliança, a articulação e, em meio disso, a solidariedade, que é o mais importante. E acho que os povos, sim, temos a capacidade, acho que poderemos, uma vez também, nós vamos entender a situação em que estamos, e que, pois, começando por valorar também nossa forma de viver, nossa forma de ser, etc. E acho que nessa linha também estamos os povos, e em Latinoamérica, por dizer, há povos que também se estão avançando, assim como o caso de Bolívia, eles têm chegado a controlar o Estado, agora estão em uma situação assim de fragmentação, mas não há terminado a vida aqui, e acho que eles têm tenido a capacidade de superá-lo, e, e, ojalá, que esta vez, logren novamente o controle do Estado, e, se não, pois, seguir a luta e articular-nos, e também, graças a este espaço que nos damos a conhecer, e que, eu entendi agora que a situação em que estamos não são tão diferentes, quase são as mesmas causas, e também estamos visualizando o mesmo, o futuro, e através da articulação, da comunicação e dos conhecimentos, e da sabedoria que nos deixaram nossas abuelas e abelos. Então, muitas graças, e algum dia nos veremos outra vez. Muito obrigado, Arturo Chen. Estão saindo por o chat várias demonstrões de apoio, solidariedade a Arturo, a Wilson. E já passo a palavra também a José Luis Matias. Muito obrigado, novamente. Pois, talvez, voltar a subrayar de que a resposta está em uma grande parte em nossos povos. lembranças e lembranças. Lembranças que a 528 anos seguimos estando aqui, compartilhando a palavra, depois de todo este abelosamento que temos tenido. Então, a solidariedade tem que fortalecer a nossos povos. no caso em que estamos trabalhando, há surgido fortemente os médicos tradicionales, não curandês, não curandês, médicos tradicionales que são de nossos povos. Então, há uma série de reuniões, de encontros, em que estão compartilhando todo este conhecimento para fazer frente a este vídeo. não vem a gente do Estado, da Secretaria de Salud, não vem a nossas comunidades a explicarnos bem e dizer que enquanto se prepara a vacuna podem tomar esses medicamentos. Não vem a nossa comunidade. É nulo a intervenção do Estado. Então, que significa isto, companheiro? E não que é outro mais que o mesmo povo, como dizia o irmão Arturo, o irmão de Bolívia, acho, que o povo tem que curar ao povo. ou seja, aí está nosso reto. Nós, como povos indígenas, originais, ou campesinos, é nosso reto. Solidarizarnos, também quitarnos um pouco esse egoísmo e essa envidia competência que de repente existe. Então, seguir aprendendo de os médicos tradicionales, escutar e levar a cabo as recomendações de o que temos que consumir, não somente uma medicina para fazer frente ao virus, mas que tem que ver com toda uma alimentação, uma alimentação mais sana que se produz em nossas comunidades. Eu acho que vindo também a colocar no tintero tudo o que nos han bombardeado as empresas transnacionais com esse tema da Coca-Cola, os alimentos chatarra, por ser de fora, por ser de fora, por todo este colonialismo que temos estado bombardeando, a gente temos estado consumindo muito alimento extraño, muita gente chatarra e há disminuído os sistemas inmunológicos. Nós temos que regresar a nossa comida originária, a as hierbas, a a comida tan rica que é o maíz, o frijol, a papa, o chile, as frutas. Por que nossos abelos resistiam tanto? Porque eles não consumiram coca, não consumiram sabrita, não consumiam comida chatarra, comida embutida. Temos que apostar a nossa soberania dos alimentos, alimentos próprios. Creo que aí está o reto, companheiros, producir o nosso e consumir o próprio. Então, eu deixaria que esse é o reto que nos queda e deixar deixar estes medos masivos que nos han estado bombardeando, que temos que consumir estas comidas extranjeras que nos han venido a comer muito delicada a nossa saúde. Então, nesse sentido, nós, como Colectivo Ojo de Tigre Comunicación Comunitaria, por exemplo, estamos fazendo cápsulas de audio e estão traduzidas atualmente em 42 línguas indígenas de México de as 69 línguas que se hablan, 68 de pueblos originários e uma castelana. Então, estamos tratando de informar até onde se possa que temos que consumir o próprio para poder resistir a este virus e a outros que se vienen a sumar. Tenemos que fortalecer os lazos de solidariedade. Então, eu acho que nos queda a nós como povos indígenas seguir construindo desde a base, desde a família, desde a família, desde a comunidade, desde a colectividade. Então, eu deixaria esta última parte de esta maneira que é para nós uma esperança e uma forma de vida de seguir construindo o próprio. Muito obrigado, irmãos e irmãs, e força para todos. Muito obrigado, Joloi e Matias, por sua reflexão. Muito obrigado a todos e todos convidados para esta sesão, por compartilhar suas lutas, suas experiências de solidariedade e suas denúncias de um descoço profundo histórico. já nos alcança o tempo que temos disponível por esta plataforma, assim que o grupo de trabalho Clacso Autonomias, Territorios e Memórias Geopolíticas em Disputa, agradeço sua atenção, seu tempo, sua escuta, e que este depoimento, esta partida de experiência nos fortaleça neste tempo de pandemia. e aqui nos disse que a pandemia que nos põe em cuarentena não põe em cuarentena o capital e por isso temos que seguir resistindo, denunciando, articulando e fortalecendo toda a solidariedade profunda que vem desde abaixo, histórica, que aqui compartilha para todos nós e que saibamos desta aula fortalecidos para multiplicar a solidariedade para derrotar o despojo do capital. Buenas noites, buenas tardes e nos vemos pronto em outro seminário de Claxo. Muito obrigado. Abraços. Obrigado, companheiros e companheiros. Adiós a todos. Obrigado. Um abraço para todos nós e para nossos ponentes. companheiro Wilson, um saludo muito grande desde Bolívia. Estamos com sua luta. Obrigado. Obrigado.